Y bueno pues ya terminó este foro nacional por la seguridad y la paz por los niños y por las familias y yo creo que parte fundamental de este granito de arena que puso fue mi querido amigo Lizardo. ¿Cómo estás brother? Yo muy bien, muy contento de estar aquí, muy contento de que me hayan invitado a algo tan importante que es la seguridad y la paz, no solamente de los niños y de todo el mundo, que ya el mundo está cambiando, el mundo está cambiando rápido y yo creo que algo que no se dijo ahí que es nuestra mentalidad y cómo enseñar a cambiar esa mentalidad de odios, de envidias, de todo, todo tiene que empezar por uno mismo y yo creo que eso es lo más importante. Luego hay que llevarlo a las escuelas. También hablaron de algo que yo ya había escuchado, de llevar el teatro, el arte a los colegios, pero que sea obligado, o sea, que los niños tengan que ver ciertos tipos de teatros porque mueven sentimientos y mueven emociones y así es como se entiende realmente lo que es la paz. Si tú tuvieras una varita mágica, ¿cómo contribuirías a ese gran cambio? ¿Con una varita mágica? Sí, puede ser llevando el teatro como tú me dices. A golpes. No, yo creo que no se necesita varita mágica, lo que se necesita es una mentalidad nueva y que cada uno pongamos nuestro granito de arena, primero en la familia, primero en la casa, en los amigos, en la persona que te cruzas en la calle, el no estar tan airoso siempre en todos lados, mirar más por el otro, por el prójimo, ayudarnos, hacer grupos, hacer equipos, es otra era, somos muchos en el mundo y yo creo que eso es lo más importante que hay que tener en el cambio. Pues, mi querido Lizardo, muchas gracias por poner este granito de arena, hermano, de verdad yo me siento muy orgulloso de que hayas venido, muchas felicidades porque ya te queremos como mexicano, hermano. Yo me siento muy mexicano, de hecho. Ya después te invitaré a una cantina para que veas lo que es. Ya he ido, ya he ido, ya te estoy esperando. Vámonos. Gracias, señores. Gracias.